Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listo para la última clase de este curso de Excel básico. Después de cuatro semanas y quince días de haber iniciado, pues llegamos, ¿verdad? Al último día, ya de clases, cuarta semana. Y pues gracias a Dios, ¿verdad? Todo nos ha salido bien. Hemos desarrollado el curso, hemos visto todos los temas que incluía, ¿verdad? Hemos desarrollado todos los laboratorios. Yo espero, pues, que la mayoría este día haya revisado ya la plataforma para ver si ya les aparece ahí, ¿verdad? Su nota, el promedio, en cuanto muestra, ¿verdad? Porque según todos los laboratorios que realizaron, pues así tiene que ser la nota que les tiene que aparecer, ¿verdad? Y lo más importante, pues, asegurarse de si pasaron del 80%, que es la nota que ahí exige, ¿verdad? Así es que, como les digo, pues, espero que ustedes ahora, el día de ahora, estuvieran pendientes ya de eso, para que ya mañana, cuando revisen la plataforma, ¿verdad? Porque nos habían dicho que ya el jueves, pues, ya todo tenía que estar terminado y, como les digo, pues, lo trabajamos ya todo el día de ayer, ¿verdad? Ahora lo único que vamos a trabajar es el tema de los gráficos, pero no con este video, sino que trabajando en el libro de ejercicio que yo les mostré el día de ayer, que vamos a trabajar ahora, porque en este, pues, hay bien, solo este ejercicio de circular, está este gráfico circular y la misma base de datos con la que vimos lo de las tablas. Entonces, yo tengo ahí lista la otra hoja para que podamos trabajar los otros ejercicios de gráficos, tal y como se los comenté el día de ayer, ¿verdad? Así es que, solo me gustaría que me comentaran si revisaron ya su nota en la plataforma y ver si ya llegaron al 80 o más, ¿verdad? Por ciento de lo que pide el curso, para estar segura, pues, de que ya todos realizaron, ¿verdad? Sus laboratorios y todos lo tienen al día. Los que están conectados por ahí. Está Brenda, Eduardo, Giovanni, Gibis, Jacqueline, Carla, María del Carmen, Rosa Torres, Ruth Bartón. No sé si alguien nos comenta por ahí. Veamos, dice Eduardo, hola, buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya completé el examen final, dice. Pregunto, ¿cómo les aparece ya las gráficas? Brenda dice al cien por ciento. Miren, excelente, ¿verdad? Así estamos seguros de que ya nadie tiene ningún problema, porque ya el día de mañana, pues, ya no nos conectamos, la otra semana ya no nos conectamos y lo que yo no quiero, pues, que después quede cerrado el curso, alguien vaya a decir, mire, yo tenía este inconveniente, yo no lo revisé, hasta ahora me fijo que a mí no me pasó del cincuenta por ciento. Son problemas que a veces surgen y, como les digo, es necesario, pues, estar pendiente de eso, ¿verdad? Eduardo dice al cien por ciento también excelente. Me alegra, ¿verdad? Me alegra saber que ya terminaron y que ya su nota les aparece, pues, ¿verdad? Según el porcentaje que ya de lo que ustedes trabajaron y tal y como se los dije, pues, aquí estuvimos trabajando los laboratorios, entonces, no tenían por qué tener mala nota, ¿verdad? Si hasta les he ayudado activando cuando yo he tenido dudas, porque, pues, sí, recuerden ustedes que cada facilitador que trabaja el tema, pues, ¿verdad? A veces lo conoce de una forma y habían unas preguntas un poco ahí confusas, entonces, cuando yo te he tenido duda, activo el botón de demostrar las respuestas conforme a ellos, el que desarrolló este temario lo ha desarrollado y así asegurarnos, pues, que esa fuera la respuesta correcta, ¿verdad? Entonces, no tenían por qué tener inconveniente en cuanto a sus notas. Todo lo hemos ido viendo de la manera en que ustedes pudieran sacar eso, ¿verdad? El cien por ciento. Así es que, como les digo, pues, me alegra mucho, ¿verdad? Ya estamos ahí terminados, pues, y ya después de este módulo, los que deseen pueden inscribirse, ¿verdad? Y como les he dicho, usted nos dé, Brenda dice, fíjense que les voy a ser sincera en dos cosas. Yo he sido la que he desarrollado el temario, los videos que van a ver en el siguiente curso de Excel Intermedio. Si lo reciben, son videos míos. Yo he subido mis ejercicios, ¿verdad? Entonces, pues, está bastante bonito porque a mí me gusta trabajar con ejercicios, pues, que sean bastantes completos. Ahora, yo no les puedo asegurar que a mí me van a dar este grupo, ¿verdad? No sé la logística que siguen los de inglés corporativo para armar los grupos y todo eso. Sí sé que voy a continuar con otros grupos que van a iniciar por ahí como en una o dos semanas, pero no les podría decir si de nuevo, si yo voy a agarrar ahora, me van a asignar Excel Intermedio o hay más grupos que estén por iniciar de Excel Básico. Buenas noches. Buenas noches, dígame. Una consulta, el diploma lo van a hacer digital o hay que ir a recogerlo en algún, en las oficinas, o no sé. Le soy muy sincera y no tengo nada, no sé nada de información acerca de los diplomas. Fíjese, este, si gustan, el día de mañana ya escriban ahí en el grupo y pregunten acerca de los diplomas. Yo el curso pasado que di, vi a unas personas en sus oficinas, este, mostrando los diplomas. No sé si se lo fueron a dejar a ellos, fíjese. Pero el de que lo entregan en físico, sí, porque las personas lo mostraban ahí su diploma que se las, que ellos lo tenían en sus trabajos. Así entendí yo. Entonces, hay que preguntar. Hola. Yo consulté respecto a eso y me dijeron que nos iban a habilitar en la plataforma la opción para poderlo imprimir. Ah, bueno, eso sí, yo no lo sabía. Entonces, muchas gracias por, por informarnos, ¿verdad? Como les digo, son cuestiones ya muy ajenas a los facilitadores, son muy propias ya de la administración de, de ellos, ¿verdad? Como empresa, como centro de curso de Insafor, de inglés corporativo. Entonces, ellos saben cómo manejan eso. Entonces, si la compañera por ahí nos está diciendo que, que se los habilitan en la plataforma y ustedes lo pueden imprimir, pues está bien, ¿verdad? Y por lo que les recomiendo es que compren una librería, un papel bonito, ¿verdad? Ya el del propio de lo que es el diploma y que lo imprima, ¿verdad? Para que ya usted lo pueda anexar a su currículo cuando lo entrega en físico. Ahora, también descárguelo por ahí en digital y lo agrega a su currículo cuando lo manda así virtual, porque ya ven que ahora solo así se están mandando los currículos, ¿verdad? Pero es importante que usted lo tenga de las dos maneras y de muchísimas gracias por, por darnos esa aclaración, ¿verdad? Y con respecto al tema que estaba del siguiente módulo, no, 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 no sé, ¿verdad? Como les decía, sí, yo he desarrollado el contenido de Excel Intermedio, pero no les podría decir si yo voy a, a mí me van a asignar curso de Excel Intermedio o hay más por iniciar de Excel Básico y a mí me van a asignar esos. Los que sean igual los tengo que dar, pero difícilmente, pues, este, sabría, ¿verdad? Quienes son los participantes. Como recuerden de que hay varios grupos y algunos siguen y otros no, entonces ahí unen de unos con otros y ahí se forman los grupos, ¿verdad? Así es que pues sería una gran casualidad, ¿verdad? Que lográramos trabajar en otro curso junto, pero si no, pues, bienvenido sea, ¿verdad? El que tenga ganas de recibirlo. Buenas noches, Armida, pues, haga ahí, ¿verdad? Las gestiones necesarias y continúe, porque lo que sí le digo es que el material yo lo desarrollé, los laboratorios y los ejercicios de trabajo, así es que están muy bonitos y muy completos, ¿verdad? Si no hay más preguntas, comentarios, como decían por ahí, ¿verdad? Yo les recomiendo que pregunten por los diplomas ya el día de mañana y, pues, sigan las indicaciones que ellos les dicen, ya sea para imprimirlos o ya sea para irlos a recoger o ya sea para descargarlos ahí, pues, para que ustedes los tengan, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí me alegra es que todos revisaran ya, que tienen el 100% completado, así ya no van a tener ningún problema. Entonces, el cuarto tema ya de esta semana, tal y como lo iniciamos el día de ayer, son los gráficos, ¿verdad? Y aquí teníamos esta base de datos con la que ya trabajamos toda la semana, así que ya no quiero seguir trabajando con esa. Mejor vamos a trabajar con todo este libro que tengo de trabajo en donde, como se los mencioné ayer, les voy a mostrar los diferentes, los diferentes gráficos esmarar que podemos utilizar, ¿verdad? Algunos los he hecho yo y otros estos que son así como objetos, pues, estos los he descargado nada más del internet para mostrárselos, ¿verdad? Cómo se utilizan todo este tipo de objetos que están habilitados tanto en Word, en Excel, en PowerPoint, ¿verdad? Son de Office y los podemos utilizar en el programa que estemos trabajando, son muy bonitos y son, pues, bastante representativos, si ustedes se fijan, ¿verdad? Por aquí, estos yo los descargué, los copié, pero aquí están dos ejemplos que yo he hecho, miren. Estos que ya no tienen el fondo blanco, ¿verdad? Sí, yo los hice ya el día de ayer, solo es de venir a buscar la información y ver el diseño que usted quiere elaborar. No sé si inicio con estos o inicio con los otros gráficos porque ya me viene a hablarles de esto, ¿verdad? Y como ya estoy aquí, quizás con esto voy a iniciar. Fíjense que estos gráficos, muy poca gente, ¿verdad? Sabe cómo se llaman y cómo se trabajan aquí en lo que es el programa de Excel y a veces piensan que solo son propios de Word, ¿verdad? Pero también se encuentran aquí en la pestaña insertar en complementos, aquí en ilustraciones y aquí está, miren. Se llaman gráficos esmarar, ¿verdad? Aquí está su nombre y ahí está la descripción y dice inserte un elemento de gráfico esmarar para comunicar información visualmente. Los elementos gráficos smartar incluyen listas gráficas, diagramas de proceso, así como gráficos más complejos como diagramas de Venn y organigramas. Entonces, una vez, ¿verdad? Que hemos leído ya su descripción, los vamos a, la ayuda me va a cargar, no, la voy a cerrar. Una vez que hemos leído aquí su descripción, pues entonces nos venimos, ¿verdad? Y hacemos clic en el ícono para que nos abra este cuadro de diálogo en donde puede ver usted cada uno de los diferentes tipos de gráficos que podemos crear. Aquí están todos, pero para reír. Creo que a alguien se le ha activado por ahí. Le voy a desactivar el audio, y aquí están ordenados por categoría, miren. Aquí están las listas, ¿verdad? Aquí nos muestra el nombre y el diseño de ese gráfico esmarar de lista, miren. Hay diferentes estilos. Todo lo que tenemos que hacer es venir a buscar, qué tipo de estilo queremos crear referente a una lista. Algunos de ellos tienen este inclusive para insertar imágenes, ya sea de archivo o que esto por lo general en estas rueditas se pueden insertar imágenes. Luego está la categoría de gráficos de procesos. Veamos, aquí están, miren. Son bien atractivos, ¿verdad? Y los podemos personalizar en cuanto a los colores. Ya ellos tienen sus formas. A cada uno de estos cuadritos se le llama forma. Buenas noches, Armida. Están los de ciclo, miren. Aquí tengo yo uno que pertenece a este de ciclo, que es de las aplicaciones de Excel. Veamos los diferentes. Aquí está el nombre, miren. De ven, radial, proceso de ciclo de frecha, engrane, engranaje, perdón. La matriz de ciclo. Aquí está el ciclo radial. Veamos los de jerarquía, ¿verdad? Ya todos sabemos que este tipo de jerarquía se utilizan para representar por lo general lo de una empresa, ¿verdad? Armida, ¿se podría insertar uno de esos en PowerPoint como hacíamos en Word? Sí. Sí, se utilizan en PowerPoint también, Armida. Como le dije al inicio, son parte de las herramientas ya de Office. Entonces, en todos los programas de Office se pueden trabajar. Ahí, pues, en las diapositivas en blanco o las diapositivas que tienen acceso para los objetos, creo que ahí lo pueden encontrar. Este es el diseño jerarquía horizontal. Es el diseño que yo he utilizado para mostrar la jerarquía de la informática. Estos son los de relación. Veamos, aquí están. Estos, miren, por ejemplo, inserta este uno más uno y aquí le pone el número igual aquí, miren. Están todos estos. Están los de matriz. Por aquí hay uno que he descargado que es esta matriz básica. La matriz de ciclo. La de pirámide, ¿verdad? Que siempre que... Bueno, yo cuando digo esto de pirámide, lo primero que se me viene a la mente es la pirámide alimenticia, ¿verdad? Donde puede usted representarla. En esta va el texto aquí y en esta otra. Y también está la pirámide aquí invertida. Y los de imagen, que son los que les digo que tienen el acceso para que insertemos por ahí las imágenes, ya sea descargadas o de archivo, donde las tengamos, ¿verdad? Ahí las podemos trabajar. Y es bastante fácil trabajar este tipo. De objetos. Algunos quizás, pues, puedan sentir que son un poquito complicados a la hora de comenzar ya a trabajar en ellos lo que es el texto, ¿verdad? Porque tienen que ubicarse bien. Por ejemplo, voy a hacer este fácil ahorita. Bueno, mire, como ellos son objetos, ¿verdad? Le van a aparecer en cualquier parte de la hoja y tenemos que venir y moverlos. Moverlos y colocarlos, pues, donde no interfieran con los datos que usted tiene. Para trabajar dentro de ellos, basta con que le hagamos un clic, ¿verdad? Para que se active. En este caso, quiero poner, representar uno más dos y aquí voy a poner tres, solo para que ustedes vean cómo se trabajan. Estos gráficos tienen sus propias pestañas emergentes. Se llama herramientas de esmarar, mire, y aquí están. Aquí lo primero que podemos ver, el icono es para cambiar los colores. Mire, ya hay colores así como formatos predeterminados, aunque si usted quiere, pues, puede venir a personalizar cada una de esas formas. Esos son los estilos. Mire, ya están aquí predeterminados los colores. Aquí están otros diseños, ¿verdad? Aquí es como para elegir otros diseños y aquí está el icono que se llama agregar forma. Mire, este icono se utiliza para agregar más formas. ¿Cuál es la forma en estos gráficos? En este, pues, son estos círculos. En el de jerarquía son estos rectángulos que van formando este tipo de gráfico de jerarquía, ¿verdad? Entonces, esto, como le digo, no son nada complicados, ¿verdad? Aquí está ese. Aquí hice este otro diseño. Estos a veces la gente puede sentir que cuestan un poco porque si no se ubica usted en la posición y no elige aquí a dónde quiere que le aparezca la forma, pues, puede tener un poquito de problema, ¿verdad? Hay veces hay que elegir si quiere que la forma, o sea, ese siguiente rectángulo le aparezca detrás, delante, superior o debajo, ¿verdad? Pero nada más que nos tenemos que ubicar y él solito se va a ir armando dependiendo de la posición, del tipo que usted haya seleccionado, ¿verdad? Y aquí, pues, hay como para diseños, como para mostrarlos en 3D, ¿verdad? Ya la vista de ellos para que se vean un poco más personalizados, miren. Pero no vamos a elegir, por ejemplo, el otro tipo de jerarquía y voy a después querer hacer este, ¿verdad? Eso sí no lo vamos a poder hacer. Por ejemplo, el otro de jerarquía, este, el que se llama el organigrama, ¿verdad? Después no le voy a poder ir dando la forma de este que es la jerarquía horizontal, igual que este, ¿verdad? Son diferentes jerarquías, estos círculos, después no voy a querer que sea como rectángulo. Entonces, tenemos que estar bien ubicados siempre en lo que queremos hacer. Y estos, pues, como les digo, no son nada difíciles. Ya vio estos círculos, aquí está este otro. Y por aquí descargué algunos ejemplos. Si ustedes escriben ahí en su buscador, ¿verdad? En su navegador de internet, ustedes solo escriben ahí ejemplos de gráficos esmarar o solo de esmarar. Y ahí van a encontrar todo ese tipo de diseños. Miren, por ejemplo, este, ¿verdad? Es de los que les digo que se les puede poner las imágenes. Está este organigrama de las redes sociales. Este con el que han representado el ciclo del agua. Dice que es un gráfico de ciclo, ¿verdad? Donde representan un proceso continuo. Este es el que le estaba por ahí. Miren, el de matriz. Donde aquí representan las escenas de bloques, ventas, marketing, operaciones y contabilidad. Por aquí hay uno de lista, evaluar, activar, crecer, consolidar. Y aquí están las flechas, pues, que representan, ¿verdad? Que ese es un proceso. Esos son, como le digo, algunos de los ejemplos que pude descargar, ¿verdad? De manera rápida, solo para mostrárselos. Pero, como le digo, pues, es de tener bien claro los datos que usted quiere utilizar para crear uno y venirlo a hacer. Nada más eso, así como se lo mostré aquí en el ejemplo de que solo tiene que seleccionar uno y venir ya a trabajar dentro de ellos. Por aquí también hay una opción en la que le va a activar lo que es el panel de texto. Miren, en estos, más que todo, quizás se utilice, se abre un pequeño panel, ¿verdad? Al lado izquierdo del gráfico, en el cual, pues, a veces es mucho más fácil ir escribiendo. Usted va seleccionando aquí y es cada una de estas formas, en este caso, ¿verdad? Rectangulares. Y aquí, pues, usted escribe porque a veces aquí, pues, a veces la gente lo borra, ¿verdad? No lo puede utilizar. Entonces, se utiliza abrir este panel de texto y en cada uno de ellos, pues, le va a activar, ¿verdad? Si usted desea el panel, aquí igual está, mire, uno, dos, tres. Vamos a ver qué nos preguntan. Eso se tienen que ir haciendo e insertando los datos directamente. Sí, Brenda, lo tiene que ir haciendo usted directamente. Se les voy a mostrar, por ejemplo, así como ese que hice de la informática. Voy a abrir una nueva página y se lo voy a mostrar directamente. Vamos a ver, insertar. Aquí, este de Gerard, igual este voy a elegir. Y aquí me voy, ahora mire, como yo ya tengo habilitado el panel de texto, aquí me lo muestra. Pero si usted no lo quiere, ¿verdad? Lo cierra y se viene a escribir aquí directamente. Le va a salir tal y como se muestra aquí con las formas que ella tiene, que son seis. Porque así es este diseño. Ahora usted puede elegir otros. Lo que sí depende de cada uno es irlo haciendo más grande conforme lo quiere ir usted representando. Entonces, por ejemplo, en aquel, aquí dice la informática. La informática, pues, que son las computadoras, ¿verdad? Están formadas por dos componentes que son el hardware, que son los componentes físicos. Y el software, que representa todo lo que son los programas. Entonces, en el caso del hardware, ponemos lo que son los cuatro ejemplos más, como le dijera, como más inmediatos, tangibles, ¿verdad? De las partes de la computadora. Ya que el hardware en la informática son todos los elementos físicos que podemos tocar. Entonces, comienzo, ¿verdad? Con el mouse, con el teclado. Y aquí me hacen falta dos formas para agregar el monitor y el CPU. Entonces, es a donde comienzo la parte de insertar más. Mire, selecciono este porque en estas posiciones los quiero. Si yo lo selecciono aquí, me va a aparecer otra rama de ese. Y no lo quiero aquí porque aquí estoy representando solo dos categorías. Es aquí porque aquí voy a representar cuatro. Entonces, me vengo a agregar forma. Mire, este como aún está corto, él se lo va a ir poniendo de esa manera. Pero llega un momento que sí tiene que ir a seleccionar. Por ejemplo, ahí, mire, ahí ya no me apareció esa forma a donde yo la quiero. Entonces, solo la selecciona y le hace clic en suprimir. Vamos a ver. Ahora ya, entonces, ya está un poco completo el espacio. Y voy a abrir las opciones de agregar la forma para elegir si lo quiero. Vamos a ver si me aparece debajo. No. Entonces, le doy deshacer. No es debajo. Vamos a ver si es delante. Mire, en la opción delante me funcionó. Me apareció aquí. Y aquí los podemos mover. Cuando usted mueva la forma, pues la línea, ¿verdad? Que los une, se va a mover también. Bien, ahora sí tengo los cuatro en esta posición. Aquí, pues, he de ir probando, ¿verdad? ¿Cuál de las cuatro opciones le va a funcionar? ¿Detrás, delante, superior o debajo? Vamos a ver. Monitor. Y aquí, pues, voy a colocar el CPU. Y ahí está ya esa forma. Ahora, con el software, quiero hacer dos ejemplos. Entonces, voy a agregar otro debajo de este. Ahí me apareció. Mire, en este voy a poner los sistemas operativos, ¿verdad? Que son la parte de los programas de la computadora. Y este es el principal. Y aquí voy a poner otro ejemplo de software, que es el OFI, que son los programas, pues, que utilizamos para trabajar en la oficina, ¿verdad? Entonces, aquí necesito otra forma porque quiero representar dos sistemas operativos. Diseño de esmarar. En este quiero representar dos. Vamos a ver. No, no es ahí donde quiero que me aparezca. Entonces, voy a seleccionar. Creo que va a ir debajo de él. Ahí, mire. Elige debajo y entonces ya le va a salir a la par, ¿verdad? Voy a representar el sistema operativo Windows, que es el que más conocemos. Y de nuevo voy a agregar otro. Debajo creo que me va a funcionar. Ahí está, mire. Quiero representar, pues, por ejemplo, el sistema operativo Linux, ¿verdad? Que es un sistema operativo gratuito de código abierto. Ahora con OFI, vengo con hacer lo mismo con OFI, en donde quiero representar por lo menos tres programas de OFI. Y pruebo si me funciona esta opción que es de debajo. Lo puedo agregar de una vez. Ahí sí, no, mire. No me funcionó este que fuera debajo. Vamos a ver. Ahora sí me funcionó esta otra opción. Y ahí me aparecieron ya los tres que yo necesito para representar. Una vez que se van agregando las formas, no le recomiendo que le haga clic en la forma y la comience a hacer grande, porque ahí la va a distorsionar únicamente esa forma, ¿verdad? Ese rectángulo, sino que selecciónelo y arrastrelo todo para que todo se vaya ampliando, ¿verdad? Al tamaño que quiere. Entonces, aquí voy a representar Word. Aquí voy a representar Excel. Y aquí, pues, puedo representar PowerPoint. Ahí está. Ahora que ya lo tengo terminado, vengo a ver, pues, los diseños, ¿verdad? Lo que son los colores. Mira, bueno, aquí están los mismos diseños que queremos, ¿verdad? Diseños así más como de vista. Pero también los colores. Venimos a elegir. A mí, pues, me gusta seleccionar estos diseños ya rápidos. Ahí de verdes. Mire, pues, si usted dice, no, a mí no me gustan las cosas así con muchos colores. Yo lo quiero más así de un solo color. Pues, usted ahí lo selecciona, ¿verdad? Uy, de veras que está feo ese color. No me gustó para nada ese color. Vamos a ver, pero ahí está. Creo que son aquí las formas. Aquí, pues, por ejemplo, vaya, estos sí están representados en azul. Estas cuatro formas. Estos dos podemos, quiero ver, le voy a cambiar el color a esto porque aquí estoy hablando de otra cosa. Pero aquí ya se tiene que venir a formato y relleno de forma. Vamos a ver. Amarillo no hay. Ese es como el anaranjado, ¿verdad? Ah, mire, les puedo dar este color negrito. Vamos a ver. Y ahí ya quedan un poco diferentes, ¿verdad? Usted dice, este amarillo no me gusta. Pues, entonces, se viene aquí en los formatos. Y usted, ah, pero verdes son los otros. Azul son los otros. O sea, ahí ya es de trabajar con los colores. Prácticamente, vea, no le gusta ese estilo, ese diseño. Pues, se viene a elegir de nuevo este, ¿verdad? Que son los normales. Lo único que pierde de nuevo el color. Perdió de nuevo el color a lo que yo le di negro. Vamos a ver si lo perdió. Preguntas. Estamos bien aquí. Entendimos todo el trabajo de lo que es un gráfico esmaral, ¿verdad? Y usted ya representa ahí las figuras o el texto, ¿verdad? Información ya representada de esta manera, de una manera atractiva. Y con el tipo de gráfico, pues, que usted considere, ¿verdad? Que va de acuerdo a la información. Muy bien explicado, dice Brenda. Gracias, Brenda. Entonces, si ya terminamos de ver esto, ¿verdad? En la media hora que nos queda, pues, me voy a ir a trabajar con lo que son los gráficos estadísticos, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Los otros estilos. Como les digo, son muy bonitos, la verdad, a la hora de representarlos. No sé por qué no los incluyeron en este temario de básico. Aquí se hubieran incluido porque son una buena herramienta. Y los vemos en otros programas, pero no sabemos que los podemos trabajar en Excel. Voy con el primer gráfico. Que es el gráfico. Es el gráfico. Radial, sí, por el tipo de ropa que tengo es el gráfico radial. Entonces, voy a seleccionar todos los datos y me voy al iniciador de gráficos. Cuadro de diálogo de gráficos. Aquí aparecen algunos diseños, mire. Tal y como le dije ayer, venga a abrir lo que son todos los gráficos. Y tal y como ya están los nombres en las hojas, pues, así es el gráfico que voy a elegir para elaborar, ¿verdad? Estos datos son diferentes a las otras porque este gráfico radial no se puede, sí se puede hacer, pero no se entiende, ¿verdad? Deben de ser datos de manera diferente. Y este es el gráfico radial que podemos utilizar. Quiero ver este. Este es en blanco de adentro. Entonces, no. Voy a elegir este, mire. Y luego lo voy a ir a personalizar. Voy a dar clic en aceptar y ya se agregó el objeto, ¿verdad? Ahí están ya lo que son los promedios de venta, mire. Si lo vemos así como muy libre, pues, rapidito le podemos agregar, ¿verdad? Uno de estos estilos. Mire, ese tiene las líneas. Ese quizás así con fondo negro. Y ahora me vengo a ver los diseños rápidos del gráfico. Se recuerda que le comenté ayer, ¿verdad? Que algunos diseños, algunos gráficos tienen hasta siete. Vimos ayer en el ejemplo del gráfico de columnas que hice. Pero, por ejemplo, este, mire cuántos tiene. Cuatro, nada más, ¿verdad? Entonces, no hay mucho donde escoger. Ya no me voy a quedar. Bueno, este diseño está bueno. Aquí en el título del gráfico, ¿verdad? Le voy a colocar el nombre que representa este cuadro de datos. Que dice ropa de baño, pues, más o menos por lo que logro ver ahí por los datos es de venta de ropa, ¿verdad? Venta de ropa, le voy a poner. Y ahora tenemos aquí los botones a través de los cuales podemos personalizar el gráfico o cambiarlo. ¿Qué es lo único que no tiene este dato? Las etiquetas de datos. Miren, las etiquetas de datos son los números, son las cantidades que se muestran en cada parte del gráfico. Pero, este tipo de gráfico ya las incluye. Entonces, si usted se las coloca, se satura de números. Es horrible que ni siquiera se entiende, ¿verdad? Entonces, no se las vamos a colocar. Ahora vamos a ver. La leyenda es esa donde dice ropa de baño, ropa de esquí y la ropa de correr. Entonces, si se la quito, no entendemos qué es lo que representa cada uno de estos colores del gráfico. Miren, ahora sí entendemos que el azul representa la ropa de correr. El anaranjado, la ropa de esquí. Y el gris, la ropa de correr, ¿verdad? Y la otra le dije que era la de baño. Entonces, ahora sí identificamos que estas tres porciones de este gráfico representan la leyenda, que son los datos con los cuales se han elaborado todas estas cantidades, estos números. Las líneas de cuadrícula, en este caso, ¿verdad? Son las que representan ese como nido de araña, ¿verdad? Esos círculos para que se vea más, sea como más entendible en representación de las cantidades hacia donde llega, ¿verdad? Eso ya es opcional, activárselo o no activárselo en los gráficos. La etiqueta de datos, ya dijimos, el título. Miren, el título del gráfico es donde yo le puse, ¿verdad? Que era la venta de ropa. Si usted se lo desactiva, el título le va a desaparecer. Lo único que el gráfico se hace un poco más grande, ¿verdad? Y los ejes, en este caso, son esas cantidades. Ahora, si no queremos analizar las cantidades vendidas, únicamente queremos analizarlo por los ejes, ¿verdad? Por las etiquetas de datos aquí, únicamente por cuánto se han levantado estos colores, pues ahí sería cuestión ya de cada quien, ¿verdad? Cómo lo quiera interpretar. Porque, pues si no tiene las cantidades, difícilmente lo vamos a poder analizar. Miren, ahí usted lo puede dejar casi en blanco, pero la pregunta es, y se logra así entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, el título y los ejes. Aquí dice más opciones. Aquí aparecen ya otras opciones para personalizarlo, miren. Y ahora, bueno, ya exploramos este botón en cuanto a los elementos del gráfico. En este otro, pues encuentra estilos también en cuanto a la apariencia del gráfico. Miren, ya estilos, este tiene bien pocos. Estos gráficos, como no son muy comunes, tienen propios estilos. No quiero cambiar los estilos, sino que lo que quiero ahora es filtrarlo. Miren, el filtro siempre, ¿verdad? Usted dice que es que ahí está muy complicado. Entonces, lo filtrémoslo únicamente por ropa. Por ejemplo, la ropa de baño, veamos primero. Activamos la casilla de verificación y le hacemos clic en el botón aplicar. Miren, se ha desaparecido todas las demás partes del gráfico. Solo que aquí le voy a dejar activa la leyenda para que la entendamos. Ahí está, miren. Esto únicamente estamos ahorita viendo lo que es la ropa de baño. Queremos hacer un análisis solo entre la ropa de baño y la ropa de esquí. Pues entonces activamos solo esos dos, ¿verdad? Hemos ocultado lo que es la ropa de correr. Y así podemos hacer un balance únicamente entre dos elementos de ese gráfico. Los voy a activar los tres y ahí tenemos el gráfico radial. Preguntas, comentarios. Veamos en este tipo de gráfico cómo nos funciona la opción de cambiar de fila a columna. Miren, cambia completamente, ¿verdad? Ahora los meses están en la leyenda y lo que allá teníamos como leyenda, que era la ropa de baño, la ropa de correr y la ropa de esquí, ahora está en otra posición. Entonces eso lo podemos venir a hacer aquí a través de este ícono que dice intercambia los datos del eje. Los datos que se han colocado en el eje X se moverán al eje Y y viceversa, ¿verdad? Pues para mi gusto queda mejor en esta forma. Muy bien, esto es en cuanto al gráfico radial. Voy ahora al gráfico de línea. Uy, en el gráfico de línea fue que vine. Ah, aquí está. Aquí pegué una pirámide alimenticia, mire. De los gráficos esmarar. Aquí tengo los datos ya para hacer el gráfico de línea. Insertar, ¿verdad? De nuevo, iniciador. Y mire, él me muestra aquí ya en el primer ejemplo los gráficos de línea, pero yo a través de esta opción, pues tengo más opciones de subtipo de gráfico. Las líneas con puntos. Ese que es como líneas 3D. El de líneas simples, nada más, ¿verdad? Vamos a ver, voy a elegir el de las líneas con puntos. Líneas con marcadores, se llama Aceptar. Y ahora, pues tenemos que primero analizar, ¿verdad? Igual, la leyenda, mire. Dice Producto 1. Ah, en este no están los nombres de las ventas. Aquí solo aparece Producto. Miren, Producto 1, Producto 2, Producto 3. Lo que sí están son todos los meses, ¿verdad? Y ahora, igual, lo podemos venir a cambiar. Veamos qué sucede. Miren, ahí queda bastante complicadito con todo ese montón de líneas que representan los meses, ¿verdad? Entonces, no nos funciona esa opción. Tenemos que utilizar esta, el título del gráfico. Yo creo que este igual, era venta de ropa, solo que no se vinieron los títulos de las. No se vinieron los nombres de los encabezados aquí. Ahí tenemos entonces la venta de ropa. Aquí tenemos los productos. Y aquí tenemos las ventas. Igual, podemos filtrar. Mire, usted dice, yo quiero ver en este caso, solo quiero ver la venta de medio año. Entonces, llegamos hasta julio. Y le hacemos clic en aplicar. Mire. Ahí tiene, a pesar de que el gráfico está elaborado con todos los meses, usted pues lo puede representar, ¿verdad? De una, de esta manera. Únicamente seleccionando los meses que usted quiere. En este caso, pues seis meses. Y ahora podemos también venir a activar, ¿verdad? Aquí, para que conozcamos en cada gráfico los diferentes elementos. Mire, el título del eje. Quiere que le muestre el nombre o no. El título, ya sabemos, ¿verdad? Las etiquetas de los datos. Mire que las cantidades se muestran en cada una de las líneas. La tabla. Que es lo que yo digo que esta tabla, estos gráficos, se les puede agregar las tablas. Siempre y cuando usted tenga el gráfico tal y como lo vimos ayer. Que lo podemos mover a una nueva hoja. Entonces, en esa hoja donde usted no tiene los datos. Allí le puede activar esta opción en la que se agrega la tabla de datos. La barra de error. Las líneas de cuadrícula, ¿verdad? Que son esas líneas. Que si usted quiere, pues igual se las activa o no. Se utilizan más como para hacer más claro la interpretación de los datos. En cuanto a las vendas, a las ventas. Las barras ascendentes y descendentes. Pues esas son propias de este tipo de gráfico. Y luego tenemos, no, aquí tenemos lo que son los estilos, ¿verdad? Los estilos de cada gráfico. Este, si usted se fija, tiene diferentes. Estas líneas ya no tienen los puntos. Este, si. Vamos a ver otra forma de personalizarlos un poco más. A través de la pestaña de los gráficos. Aquí están los diseños rápidos. Aquí están los colores. Mire. Usted, por ejemplo, aquí puede seleccionar, ¿verdad? Tengo seleccionado lo que es el producto 3. Y usted dice, a mí no me gusta ese color gris. Quiero ver si aquí le podemos dar a cada una de las partes. Quiero ver. Ah, lo que sucede es que ya tenía una verde. Aquí tenemos que agarrar cada una, en ese caso, de las líneas. Y venirlos a cambiar. Ahora esta está como de color rosada. Vamos a ver. Verde, amarillo y celeste. Por ahí. También veamos en las opciones de formato. Creo que podemos. La forma. Aquí puede elegir usted el color del fondo, ¿verdad? Del gráfico. Me gusta cómo se ve cuando lo combina con la tabla. Que tengan casi el mismo tono. Lo único que aquí hay que venir de nuevo a cambiar entonces el color de esa línea. Vamos a ver. Solo los puntos me cambió. No me cambió todo lo que era toda la línea. Quiero ver de nuevo en los diseños de gráficos si la logro. Aquí hay otras opciones de relleno, mire. A ver, es que no hay muchos colores. Hoy sí. Hoy sí le cambió a toda la línea. Entonces, ahora las tengo verde, amarillo y rojo. Como le digo, ahí es pues ya cuestión únicamente de venir a personalizar, ¿verdad? Los gráficos como le gusta. Este tono es más azul. A mí me gusta por lo general hacer este juego de los datos y el gráfico, ¿verdad? Pero ya es algo muy personal. Ahora no me gustan esas líneas de cuadrícula como se ven. Pero le hacían juego blancas con el texto blanco de aquí. Entonces, como le digo, ahí es cuestión ya pues propia de los gustos de cada quien, ¿verdad? Pero así se personalizan. Muy bien. Ese es entonces el gráfico de línea. Vamos al gráfico. Hoy voy al gráfico circular. Los mismos datos son, mire. Lo único que los datos circulares pues tienen las opciones que los podemos utilizar para representar, ¿verdad? Los datos con porcentajes. Y aquí están los diseños de los gráficos circulares. Tenemos ese de anillo. ¿Por qué me va a aparecer el gráfico en blanco? Porque no he seleccionado nada, ¿verdad? Mire, ahí me va a aparecer en blanco. Seleccionar datos, mire. Y viene a seleccionar todos los datos. Esa es otra manera de crearlos. Y le hace clic en aceptar. Y ahí ya está el gráfico, ¿verdad? Si usted dice, me fui a ver los gráficos, seleccioné este, pero no me apareció nada. Me apareció en blanco. Lo voy a hacer de nuevo. Nos venimos a insertar, ¿verdad? Vamos a hacerlo de nuevo con el. Ah, lo que sucede es que con el iniciador, entonces no me lo abre si no lo selecciono. Entonces lo tenemos que hacer desde aquí. Ya que no nos va a dejar abrir el cuadro de diálogo de los gráficos tampoco. Oye, se ve. Solo desde el ícono lo vamos a poder crear. Entonces lo elegimos y se activa, ¿verdad? El ícono de seleccionar datos. Mire, le va a aparecer este cuadro donde dice seleccionar origen de datos. Y entonces viene a seleccionar los datos. Aquí puede cambiar, ¿verdad? Mire, movemos este cuadrito a un ladito para ver cómo va. Cambian ahí. Si los dejamos por columnas o por filas. Mire, en este caso estarían el producto 1, 2 y 3 representados de esa manera. Y en este caso estarían los meses representados así. Dejémoslo en esta posición y luego vemos si lo cambiamos. Una vez que tengamos todo, pues le hacemos clic en aceptar, ¿verdad? Y ahora tenemos que venir a ver qué pasó con ese montón de números que no los representa. Primero, vamos a ir a ver los diseños. Mire, producto 1, 2 y 3. Estos son los diseños donde nos va a representar los porcentajes. Ahí está con la leyenda. Vamos a ver, enero. Solo un mes me ha agarrado. Vamos a ver. Tenemos que cambiar entonces definitivamente para que muestre todo. Ahí está, mire. Producto 1, dice nada más que hablo un mes. Vamos a ver, aquí está, mire. Producto 1, 2 y 3. No sé por qué me ha tirado solo un producto. Vamos a ver qué pasó con ese. Este, porque cuando le estoy dando aquí, ah, pero ahí están los, no, pero solo un producto me está mostrando. Lo voy a eliminar y vamos a hacerlo de la otra manera. Tal vez ahí no selecciono todos los datos. Insertar. Ahora sí me deja abrir el iniciador. Solo muestra un producto este. Vamos a ver. Aceptar. Solo mostraría un producto. Entonces, aquí no me va a mostrar los datos de los tres productos. Vamos a ver. Entonces, cambiamos. En este caso, sí, por el tipo de gráfico. Mire, solo le va a mostrar un producto a la vez. ¿Verdad? Por la forma ya de él. Igual, quiero elegir el que me muestra los porcentajes de las ventas. Verdad, aquí podemos ver todas. Ahora, aquí está la leyenda, que en este caso son los meses. El título del gráfico, pues en este caso se aplica porque es nada más el producto 2, ¿verdad? Que podría ser alguna de las ropas. Y aquí están los porcentajes de cada uno que representan estas ventas conforme a estas cantidades. Aquí tenemos otros estilos. Este gráfico, por lo general, se puede despegar, ¿verdad? Se mueve un poquito. Ese muy lleno se ve. Aquí está. En este se acercaron. Las leyendas se quitan aquí y se colocan en esa. Aquí, como le digo, depende, ¿verdad? Del estilo que queremos utilizar. Este muestra de nuevo igual las cantidades. Y en caso de este, sí, definitivamente tiene que ser aplicado. Venir a filtrar cada uno de las tres columnas que tiene, porque no se las va a mostrar de una sola vez. ¿Qué pasó ahora con las ventas de estos otros meses? Están todas activas, sí. Vamos a ver. Solo unos cuantos, quiero ver. Y los de cada uno de estos. Aquí las está mostrando todas. Muy bien. Entonces, este... Como le decía, esto... Si usted los comienza a arrastrar, ahí se despegó ya, mire. Se despega, ¿verdad? Un poquito. Si usted los quiere así, separadas cada una de esas porciones. Pues, si usted los quiere volver a unir, ahí sí es algo... Tiene que venir de nuevo a jalarla, ¿verdad? Irlas acercando para que el gráfico se una. O simplemente cambiar a uno de los otros estilos. Creo que igual me va a quedar como despegado. Y, pues, las opciones para venirles a dar formato. ¿Verdad? Está el color igual, el color de fondo. Yo casi solo negro elijo por los colores. Siento que resalta un poquito más, ¿verdad? Este... No sé. Preguntas, comentarios. Acerca de los gráficos. Nos ha quedado claro todo lo que son estas representaciones. Nos falta elaborar alguno. Veamos. Armira dice todo claro. María del Carmen también dice todo bien, ¿verdad? Pues, como le digo, los gráficos, ¿verdad? Son muy bonitos siempre y cuando los personalicemos. Siempre y cuando los elaboremos de manera que sea entendible, ¿verdad? Lo que estamos representando en ellos. El gráfico de barras. Es el último que me... Que creo que ya no hice. Quiero ver. Ah, nos falta el gráfico de área. Vamos a ver. Creo que es el último ya que alcanzo a elaborar. Da igual, voy a seleccionar los datos para evitar que después me dé ese problema y así puedo abrir el iniciador. Gráfico de áreas. Este voy a elegir, creo que. Bueno, ese voy a elegir. Ahí está, miren cuántos productos tenemos. Uno, dos y tres. Este se ha agarrado los tres productos. Igual, ¿verdad? Cada color representa un producto. Veamos los diseños. Este tiene ocho diseños. Ahí nos va con el de las tablas. Ahí están con columnas. Como con columnas para que lo podamos analizar, ¿verdad? Voy a dejar este estilo. Y ahora, pues igual, ¿verdad? Si usted quiere venir a filtrar, producto uno, producto dos. Si usted se fijó sobre el gráfico circular, nos dio el problema de que no nos dejó tener los tres productos activos, ¿verdad? Los demás, pues sí, únicamente tiene que venir a hacer el ejercicio usted de filtrar y de decidir cuál quiere y cuál, para hacer un análisis rápido, dejarlo activo, ¿verdad? Igual, aquí están los diseños que le queremos, que le quisiéramos aplicar, los colores. Vamos a ver, hay que seleccionar a lo que le queremos cambiar el, pero no me agarra en este, cambiar el color. Vamos a ver, sí, me agarra. Uy, sí. Ahí está, mire, ya le cambié el color a ese. Quizás para cambiarle los colores, pues sea más fácil venirlos a filtrar y... Venirlos a filtrar para posteriormente... Híjole, este ya tenía casi ese color. Ahora me abrió aquí el panel, al hacerle doble clic, me abrió el panel. Color, pero aquí este es el de la línea. Ahora sí está el relleno, mire. Aquí podemos aplicarle textura. Textura con imagen, fíjense que aquí podemos elegir... Una imagen. Lo único que aquí, bueno, tenemos que tener conexión. Desde archivo, podemos conectarnos desde aquí. Vamos a ver imágenes de flores. Voy a buscar. Pues ahí se hace, ¿verdad? De una vez ya la búsqueda. Dependiendo de si usted tiene conexión a internet y así personaliza mucho más los fondos. Vamos a ver. Casi no se va a ver, mire. Fíjense que eso quedaría más bonito para este fondo. Voy a ir a hacer este mejor. Ahí se pasó ya, mire. Ahí sí personalizamos un poco más. Ya la imagen, lo único que no se ve, ¿verdad? Todo el contenido de los meses y todo. Tendríamos que personalizarla, hacerla como un poco... Vamos a ver la transparencia. Por aquí está. Ahí, mire, se va poniendo como pálida, ¿verdad? La manera de que no... Sí, sí nos logre analizar. Ahí creo que ya se logran ver los meses. Ahora solo que lo tengo que quitar de este, de fondo. Sí. A ver, le voy a poner a ese verde. Y nos falta todavía uno en el producto tres. Vamos a ver. Uno, dos y tres. Ah, el tres es un rosadito. Vamos a ver si logramos cambiarlo de aquí. Relleno sólido. No, ese creo que es el verde el que me está mostrando. Ahí, logré ponerle un poco de color amarillo, ¿verdad? Y así es como se trabaja los gráficos. Bueno, por mi parte, esto ha sido todo, ¿verdad? Agradecerles. Entonces, el gráfico de barras me faltó. El de columnas son los más comunes. Trabajé con los otros estilos. No me queda más que agradecerles, ¿verdad? Su participación, su tiempo para este curso, ¿verdad? Y si es posible que nos logremos conectar en el otro, pues, qué bueno, ¿verdad? Pero si no, pues, ahí hay otras personas que pueden trabajar. Muchísimas gracias a todos, ¿verdad? Gracias, María del Carmen. Gracias, Eduardo Castaneda. Que pasen una feliz noche. Gracias, Ruth. Bendiciones para todos. Gracias por toda su ayuda, dice Brenda, en lo personal. Me ha gustado como nos ha enseñado. Dios les bendiga. Amén. Gracias también. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Y seguimos por ahí. Un gusto conocerla y gracias por todo. Bueno, gracias igualmente. Ahí quedamos en el grupo. Cualquier duda, cualquier consulta, ahí estamos a la orden, ¿verdad? Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Oh, 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 oh.